Muy buenas tardes y gracias a todas las personas que están aquí para la presentación tanto de Fidel como de David. Y bueno, tenemos todo un poquito de calor, pero la verdad que estamos todos muy contentos, muy ilusionados con este proyecto. Voy a empezar por Fidel, que lo tengo a mi izquierda. Es un jugador que la verdad que tenía muchas ganas de venir al Córdoba. Es un jugador con muchísima actitud, con muchísima ilusión de crecer como futbolista. Hizo la temporada pasada una gran temporada ahí en Elche. Venía del recreativo de Huelva y puede jugar en varias posiciones, pero sobre todo en la zona izquierda. Es un jugador con muchísima habilidad, con calidad y seguro que nos va a dar muchas tardes de gloria aquí en Córdoba. Y agradecer las palabras del señor director deportivo. ¿Por qué? Porque bueno, la verdad que es un proyecto ilusionante. Agradecer a toda la gente la acogida que me ha dado desde el primer día y sobre todo al Presi, a mis representantes, al director deportivo de nuevo, como he dicho antes, por hacer posible que esté aquí. Porque bueno, yo desde el primer momento que surgió la posibilidad de estar aquí no es mi primera opción. Como digo, es una temporada muy ilusionante. Creo que este equipo lleva muchísimos años sin estar en primera división, pero seguro que con el apoyo de todos, con la gana de fútbol que tiene esta ciudad y esta afición, pues haremos todo lo posible para que se quede mucho ánimo y vamos Córdoba. Él es un central que puede jugar en ambas posiciones, tanto en la izquierda como en la derecha. Normalmente viene jugando en la izquierda y algunas veces también ha jugado en el pivote defensivo. Creo que es un jugador muy polivalente. En el fútbol actual hace falta jugadores que puedan jugar en varias posiciones. Son varios años que el Córdoba estaba intentando pillarme. Me uno a un objetivo y a un proyecto ilusionante, donde después de tanto tiempo una ciudad con muchas ganas de fútbol vuelve a la primera división y espero estar a la altura de este gran club. Simplemente darle las gracias a todo el mundo y espero estar a la altura, como he dicho. Gracias.